La boda bella tiene que ser la mejor A la boda bella siempre se comentaba Cuento de mucho champán y también piñaco de gala Y a la boda bella yo no voy a poder ir Porque ella fue mi querer y me lo tiene para el niño La boda bella yo me la voy a perder Y tú ya me sirvió Y te canso en tu vida La boda bella tiene que ser la mejor Necesitas una marina también un patino Y un alcahueta que te cargue a los anillos La boda bella tiene que ser la mejor La boda bella tiene que ser la mejor Baby, tell me that you love me Oh, 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 I love you baby so long La boda bella tiene que ser la mejor Why, if you love me so much You're making me sorry I make it so long La boda bella tiene que ser la mejor Because this love, this love, this love, this love Baby, I assure you, it's nice La boda bella tiene que ser la mejor Dime que no quieres, dime que no adoras, dime que no lloras Sin el yo no estoy, y no sé que nadie lo invitará De donde visita y se quedó Pero sin que nadie lo llamara, el amor invencedor La voy a llegar, tiene que ser la mejor No quiero llevarte para mi casa, para que cocines y no vas a llevarte a bailar En medio del salón, tiene que ser la mejor Tiene que ser con obligación, la puerta me llena el dos por el millón La voy a llegar, tiene que ser la mejor I'm taking this song, oh, oh, and it's coming from my soul La voy a llegar, tiene que ser la mejor No quiero llevarte para mi casa, para que cocines y no vas a llevarte a bailar La voy a llegar, tiene que ser la mejor No quiero llevarte para mi casa, para que cocines y no vas a llevarte a bailar No quiero llevarte para mi casa, para que cocines y no vas a llevarte a bailar No quiero llevarte para mi casa, para que cocines y no vas a llevarte a bailar No quiero llevarte para mi casa, para que cocines y no vas a llevarte a bailar No quiero llevarte para mi casa, para que cocines y no vas a llevarte a bailar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!